VALEDORES VARER, COCINAR, PLANCHAR HACER TRUTRU Y SALGAS A LA ESQUINA A VENDERLE LAS NARANJAS LA LAS NARANJAS Y PUES NO, NO ES CIERTO PUES ESTABO UN POQUITO OCUPADO CON EL TRABAJO AHORETE YA ESTOY BIEN ESTOY LIBRE, TENGO UN POCO MAS DE TIEMPO Y PUES YA VOY A REZAR AL CIEMEN, SIN MIEDO NO ES ES MAMON TAMPOCO, TAMPOCO AMIGOS, VOY A RESPONDER LAS CUANTAS PREGUNTAS QUE ME HAN LLEGADO A TRAVÉS DE CORREO MENSAJE, MENSAJE MENSAJE EN FACEBOOK O MENSAJE O COMENTARIO AHÍ EN INSTAGRAM PRIMERA PREGUNTA QUE ME HAN LLEGADO MUCHO ES HEY WEY, VAS A DEJAR DE COLLECCIONAR LAS FIGURAS DE MARVEL UNIVERSE MARVEL INFINIT SERIES O MARVEL LEGENDS 3, 3, 4 SI Y NO A QUE SE REFIERES, BUENO A LO QUE ME REFIERO ES DE QUE VOY A COMPRAR SOLAMENTE ESTAS VAN A SER DE LA MADRA QUE YO VOY A ESCOGER LAS FIGURAS ES SI ESTAS USANDO CUERPO DE GI JOE SI ESTAS USANDO CUERPO O VOLATIVO PORQUE TIENE ARTICULACIÓN SI NO TIENE ARTICULACIÓN, REALMENTE NO Y LO QUE PASA AMIGOS ES QUE ASI EN BOLITAS SE VEN CHIDAS PERO RESALTA EN LA CUENTA LAS FIGURAS NUEVAS PERO VULTURE EL DOG OCTO LA PINTURA ES UN POQUITO MÁS BRILLOSILLA Y RESALTA EN LA COLECCIÓN O SEA DA EL GATANZO O SEA, NA CARO O SEA QUE PEDO CONTEGO Y PUES NO, NO ME GUSTA PERO TAMPOCO O SEA, ESTOY INDECISO COMO QUE SI ME GUSTA Y NO ME GUSTA Y PUES BUENO SEGUNDA PREGUNTA ES AHHHH VAS A COLECCIONAR SOLAMENTE DE 6 PULGADAS? NO COMO YA DIJE PUES, LOGICO SI VOY A COLECCIONAR TAMBIÉN DE 13 CUARTOS ES LOGICO QUE NO SOLAMENTE VOY A COLECCIONAR DE 6 PULGADAS PERO VA A SER EXACTAMENTE LO MISMO SI LA FIGURA ME GUSTA LA COMPRO NO IMPORTAN SI ES PRINCIPAL NO ES PRINCIPAL O DE LAS MÁS CHICHAS MÁS SACALE PUNTAS MÁS SACA NO IMPORTAN Mientras que la figura me gusta Y esta chida Y me gusta el personaje Me lo compro Con las de 6 PULGADAS Voy a hacer Como yo era de chiquito Yo tenía mis figuras Pero a mi no me importaba Tener todos los equipos A mi me importaba Que las figuras me gustaran a mi Y ya está Porque al final del día Pues Yo soy el que las hago que ver Las figuras Porque con estas figuras De 3 ¾ Hay muchas que No me gustan Y las tengo aquí ¿Por qué las tienes? ¿Por qué las compraste? Pues no es que miren Pasó así Cuando salió Estos güeyes Bueno cuando yo me empecé A meter a estos güeyes Y el chipotle está ladrando allá Compraba todas las figuras Porque decía No pues Tal vez ahorita no me guste Pero En unos 2 años En un año o 2 años Me va a gustar Mejor la compro Para luego no andarlo buscando Ahí como güey Y pues por eso las comprado Pero Bueno Ya pasó Ahora con las de 6 pulgadas Va a ser así O sea si me gusta la figura Me la compro Así de fácil Tercera Tercera pregunta Que me llega mucho Y es también Amigo Amigo Ricardo Rojas No de salud De Facebook Ricardo Rojas Aquí en YouTube Muchas gracias Por las palabras Que pusiste Pero Alguien Una muchacha No se sea muchacha Supongamos que es una muchacha Puso que yo me había muerto Porque no había subido videos Puso que me había Que me había petateado Que había entregado El paquete Que había colgado Los trenes chingados Pero no 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 Aquí estoy Hoy es Vein Vein No Dicinueve Quien sabe Hoy es diciembre Pero no todo esto Estoy vivo todavía Si ustedes me siguen en Facebook Saben que todo esto es vivo Y pues La otra cosa es de que Pues Esto conlleva A eso Ahí pusieron Un El muchacho ese Ricardo Rojas Una de unas cosas muy bonitas Muchas gracias Vinieron aquí A esta masa colorada Que se llama corazón Pero La Le respondieron a él Diciendo que El maestro psicodérico O sea yo Me había muerto Porque En los videos Empecé a adelgazar Mucho Muy rápido Pero no es cierto Pero No Es Algacé Pero no es por Ninguna enfermedad Es porque solamente Pues traes un ejercicio Si quieren adelgazar Fácil Así Sin Sin nada de ejercicio Dejen de tomar coca Coca-Cola Nada de eso Dejen Dejen de tomar eso Y Arreglado Pero bueno Causitas Ya tocó la alarma Ahí porque tenía una alarma Me retiro Recapitulando este video Estoy vivo Claro que estoy vivo Voy a seguir coleccionando Las figuras de tres tres cuartos Voy a seguir coleccionando Las figuras de seis pulgadas Si me gustan Ahora Las figuras de Star Wars De seis pulgadas No hombre Compita Si Me voy a comprar todas Aunque no me guste El pinche Darth Vader De The Walgreens Si ustedes saben De a la que me refiero Aunque no me guste Me lo voy a comprar Nomás para tenerlo ahí Al valedor Pero causitas Por su atención Muchas gracias Y pues Antes de cortar el video Aquí al lado ¿Se ven? Creo que No, no se ven No, no se ven Bueno, tengo los Ahí está Esos güeyes Los Scout Troopers Y pues Estaba haciendo el video De este Que hablando Y que moviéndome Y que le hago así El chingazo Y me piqué loco Con la Con la moto Chingada esta Ustedes saben A quien tengo que demandar Porque me piqué loco Con esas chingaderas Pero bueno Ahí apúntenlo Cositas Ahora si Pues Nos retiramos Y Hoy te voy a escuchar Canciones clásicas Puras del Commander ¿Qué ocurre?